¿Qué pasa maflays? Ya saben que un fin de semana sin noticias es un fin de semana bastante vacío Así como la cabeza de los que no creen en el Spider-Verse Solo representa un asiento vacío Deadline confirmó que Oscar Isaac ha firmado con Marvel para interpretar a Moon Knight el Caballero Luna Y en el canal pueden encontrar un videillo con un montón de cosas que no sabías sobre el personaje Como por ejemplo que su verdadero nombre es Mark Spector pero tiene un trastorno de múltiples personalidades Así que ha llegado a usar otros nombres, otros mantos y otras identidades Está conectado con un dios llamado Konchu que en la mitología egipcia es conocido como el dios de la luna Y ahora que menciono cosas egipcias pues Marvel confirmó que el director de Moon Knight va a ser el egipcio Mohammed Diab Así que la adaptación va a ser impecable Aparte de su historia podemos confirmar que es un experto combatiente y que su traje es increíble Al igual que su capa que lo ayuda a planear Y otro dato curioso es que algunas de las armas que él llegó a utilizar fueron diseñadas por el mismísimo y todopoderoso dios Hawkeye Así que tal vez la serie de Hawkeye se pueda conectar de cierta forma con la serie de Moon Knight Y tengamos la presencia de un dios en dos series seguidas Christian Bale ya se encuentra en Australia y se cree que se está preparando para comenzar el rodaje de Thor Love and Thunder Y todavía no se confirma a cual personaje va a interpretar pero se sabe que será un villano así que ustedes pueden ir comentando sus teorías En videos anteriores yo he dicho que seguramente se trata de Gorr, el carnicero de dioses, uno de los villanos más poderosos de Thor Un villano que tiene una necroespada que está hecha con material simbióntico así que por ahí tendríamos la conexión con Venom y Null, el dios de los simbióntes Eso no es posible ¡Lárgate! Leticia Grite, o sea Shuri, adelantó que es muy posible que en el futuro veamos una película con puras protagonistas mujeres así como la A-Force Y de esta forma la escena femenina de la batalla de Endgame habría sido apenas un teaser de lo que podríamos ver en el futuro La brujita y la capidiosa compartiendo una escena llena de poder es algo bastante satisfactorio de pensar así que disculpen Disculpen, debo visitar el baño de hombres Con respecto a la escena de chicas siempre ha habido un poco de polémica porque para mucha gente es una escena forzadísima Y yo la verdad es que me encuentro como en medio Por un lado el guión de la película no favoreció demasiado para que esta reunión de chicas se sintiera como algo orgánico Pero por otro lado me puse a pensar qué pasaría si en vez de Capitana Marvel hubiera sido Thor el que destruía la nave de Thanos Y después de esto junto a Thor aparece el Capitán América, Iron Man, Doctor Strange, Black Panther, Ant-Man y hasta el poderosísimo dios Hawkeye Mi divino poder Pienso que si de la nada se reúnen 5, 6 o 7 hombres en una escena super épica Nadie diría que es forzado pero si son chicas obviamente la gente si se va a quejar Y por eso es que estoy como en medio porque admito que mi primera impresión si fue que la escena no era demasiado orgánica Pero después pienso que si la escena hubiera sido con hombres nadie se hubiera quejado así que la línea es muy delgada Es sexista golpearte, es más sexista no golpearte porque la línea es muy delgada Ustedes comenten si les emociona la posibilidad de ver una película de chicas porque yo obviamente la vería encantadísima Y puede ser sexista decir que no quieres verla pero también es sexista decir que sí Así que la línea otra vez es muy delgada Spider-Man 3 ya comenzó su rodaje en Atlanta y Tom Holland ya tiene el guión listo de la película Pero subió una historia a su Instagram diciendo que esta vez no iba a revelar nada porque ya aprendió su lección Así que ustedes comenten si le creen o no Ya me lo imagino viendo el guión y leyendo la parte que dice Entonces Strange abrió un portal y en eso apareció Tobey Maguire Y hablando del Spider-Verse muchísima de la información loca que hemos comentado en estos días y semanas Proviene del ya conocido insider Daniel Richman Y la razón de que sus noticias o rumores se hagan relevantes es porque en el pasado ha acertado a bastantes cosas importantes Y se ha formado una muy buena reputación Pero últimamente ha sacado tantas cosas que algunas personas piensan que ya perdió la cabeza Y que se está inventando noticias para mantenerse relevante Las personas se lo tragaron Pero como les dije esperamos que haya algo de veracidad en esto Y es que si solo se cumple una de todas las cosas que ha dicho ya solo una cosa podría confirmar todo el Spider-Verse Lo más nuevo que dijo hace poco es que el Spider-Man de Tobey Maguire Tiene un hijo con Mary Jane y que lo veríamos en el futuro Spider-Verse En caso de que lo veamos el hijo de Spider-Man con Mary Jane se llama Benjamin Richard Parker Combinando los nombres del tío Ben y del papá de Peter Y por el complicado código genético de Peter Parker se creía que el niño iba a nacer con muchos problemas Pero finalmente nació con habilidades Y un día de hecho fue atrapado por el simbionte Carnage y se convirtió en un baby Carnage Y en caso de que fuera una chica tendríamos a Mayday Parker o a Anna May Parker Que son hijas de Peter en historias alternativas Así que como ven las noticias del Spider-Verse están cada vez más locas Pero mi credulidad me obliga a compartirlas con ustedes Comenten que les parece Y yo sé que ya he usado muchísimo el meme de y dale con eso Pero no olviden comentar también aquí abajo Spider-Verse confirmado Y dale ¡Ya basta! Y ahora McFly's vamos a ponernos fieros porque quiero comentar un tema Que si no lo comento ya no lo voy a comentar nunca Y ustedes me han estado bombardeando el correo con lo mismo durante más de una semana ¿Y de qué se trata? Pues de algo muy cool E incluso vamos a hacer un pequeño experimento con todo esto Así que prepárense Y ahora a lo principal La luz azul, Rosy Lo que muchos me han estado diciendo en el correo Es que busque en Google Doctor Strange en el multiverso de la locura Reparto y que me van a salir algunas sorpresillas Y aquí nos aparece la hermosísima brujita El hechicero Varón Mordo Wong Y después se vienen las sorpresotas ¡Sorpresa! Tobey Maguire, Andrew Garfield, Ryan Reynolds y hasta Loki aparece ahí al final Tom Heidelstone confirmados por Google para aparecer en Doctor Strange 2 Y lo que estoy viendo en sus correos es muchísima ilusión y festejo Pero ¿qué pasaría si todo esto fuera falso? ¿Qué están festejando? El hecho de que muchas personas estén hablando sobre esto es porque es verídico Ustedes mismos lo pueden buscar en Google Y esto es lo que les va a aparecer Y al ser Google y ser lo primero que sale en el buscador cuando buscamos el reparto de una película Pues mucha gente va a creer que esto es 100% oficial Así que aquí es donde entra el análisis ¿Realmente esto es motivo de fiesta y de confirmación del Spider-Verse? ¿O estamos confundiendo un poco las cosas? No se confundieron, n***a Lo que mucha gente mata ilusiones comenta con respecto a este tema Es que cualquier persona literalmente puede meterse a Google y editar la información que esté ahí Y poner al actor que le dé la gana Entonces aquí es donde quiero lanzar este pequeño experimento para todas las personas que están viendo Y los que creen que cualquier persona puede editar esta información No sé cuántas miles de personas van a ver este video Pero los que lo están viendo los invito a que vayan a Google e intenten editar esta información ¿Qué? ¿Estás retándome? Sería bueno que todos los que sepan introduzcan a Hugh Jackman como un personaje confirmado para la película ¿Y todo esto para qué? ¿Para promover la desinformación acaso? Pues no No es para desinformar sino más bien para confirmar que en efecto cualquier persona desde su casa Puede editar la información que está ahí en Google y puede introducir al actor que le dé la gana Entonces mañana podríamos comprobar este experimento en directo Para ver si en efecto buscamos el cast de Doctor Strange en Google Y nos aparece Hugh Jackman como un personaje confirmado ¿Y entonces todo el mundo va a escuchar? Si aparece pues quiere decir que sí, cualquier persona puede editarlo y no hay que confiar en nada de esto Pero si no, quiere decir que no cualquiera puede editar esta información Y si todo esto no se desmiente entonces quiere decir que si es oficial Tobey Maguire, Andrew Garfield y Ryan Reynolds estando en la película Pues tampoco Si no me equivoco en el pasado ya Google ha cometido estos errores Como por ejemplo poniendo a Tom Holland en el reparto de Venom y al final no sucedió Entonces aunque tenga todo el sentido del mundo ver a Tobey Maguire ahí con su antiguo director Sam Raimi Y también ver a Andrew Garfield y a Deadpool confirmando el multiverso Creo que esto todavía no es suficiente para confirmar al 100% de que ya está sucediendo Y nos quedamos en la misma situación de siempre Estoy feliz y enojado Entonces vamos a ver que tal sale este experimento Y vamos a ver si alguna persona consigue introducir a Hugh Jackman dentro del reparto de Doctor Strange 2 Para confirmar que cualquiera puede editar esta información y que no hay que creer en nada de esto Mañana vamos a verificar el resultado de este experimento Así que ahora continuamos con la credulidad Y continuamos diciendo Spider-Verse confirmado ¡Ya basta! Pelicómic Emma Stone volverá y será Spider-Gwen Mis teorías Se abre un portal y de él sale el señor Dikovic Diciéndole al Peter del UCM que pague la renta Para teorizar sobre el señor Dikovic hay que tener un montón de agallas Así que ascendido Necesitamos agallas Te voy a ascender Pelicómic Spider-Verse confirmado Hoy no Harry Va a diario Y ya le he dedicado un montón de videos al Spider-Verse por culpa de un insider que yo pensé que me daría fama ¿No estarías bebiendo si hubieras tirado tu dinero en un loco que creías que te daría fama y fortuna? Cuando los tres Spider-Man ven a Miles Morales ¿Qué? ¿Es negro? ¡Negro! Y después cuando conozcan al Arácnido Jr. un Spider-Man latino seguramente querrán averiguar su apellido Ya no lo sé Rodríguez ¡Eso es racista! Sonny harás el Spider-Verse Sonny responde que no No con N de Nueva York y con O de Oscorp O sea, Spider-Verse confirmado Y dale con eso Gwen Peli Comics sigue poniendo el y dale con eso Y dale con eso Necesitamos un y dale con eso para cada vez que yo ponga y dale con eso Y dale, y dale, y dale, y dale, y dale Y dale, y dale, y dale, y dale